La liberación de Gregorio Martín del Campo Aguirre, exdirector del Hospital General Regional de León y el exdirector administrativo de los hospitales de León y Celaya, Fernando Guisa Suárez, se dio luego de que un juez de León se declarara incompetente para atender la denuncia que presentó la Procuraduría de Justicia del Estado. El caso de ambos exfuncionarios acusados de defraudar al gobierno de Guanajuato se siguió en el municipio de León con el sistema de justicia convencional, pero la defensa de ambos argumentó que el delito se dio en la ciudad de Guanajuato, por lo que tocaría ser atendido con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. El Procurador de Justicia del Estado, Carlos Amarripa Aguirre, aseguró que la liberación de ambos exfuncionarios acusados de defraudar al Instituto de Seguridad Social del Estado, Elisa P, no representa impunidad, pues el juicio en contra de ambos sigue, solamente que podrán enfrentarlo en libertad. La liberación no trae como consecuencia la impunidad del hecho, porque el caso sigue vigente, es decir, sigue en proceso, sigue sometido al procedimiento penal. El juez lo que resolvió es de que le promovieron un incidente de incompetencia, y en donde precisamente decían que el hecho no se cometió en la ciudad de León, sino que el hecho se cometió en la ciudad de Guanajuato. Y el juez, precisamente en su resolución, advierte que da la razón al promovente, y dado que se estaba juzgando en el nuevo sistema de justicia, en el anterior sistema de justicia penal, y en el sistema tradicional, él declina la competencia al juez de oralidad en Guanajuato. En carcelamiento no es igual a justicia, declaró Carlos Amarripa, luego de exponer que con el nuevo sistema de justicia hay delitos que no ameritan la prisión preventiva y salen libres con una anuencia de un juez. Por su parte, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Miguel Valadez Reyes, comentó que el juez los dejó libres, pero ordenó una serie de medidas cautelares que tendrán que respetarse. No pudo ser, como ustedes ya lo han difundido, una medida que supusiera la restricción de la libertad, pero sí medidas cautelares, que como su nombre lo indica, son de precaución, son medidas de control. Y estas medidas son una presentación periódica constante de la persona, el estar sujeta a vigilancia y el no poder abandonar, el no poder evadirse, el no poder salir. Si no tiene un previo permiso de la amplia agencia. Desde el inicio se siguió el proceso en la ciudad de León, porque así lo consideró conveniente la Procuraduría de Justicia del Estado. Pero el argumento de la defensa es que el delito se cometió en Guanajuato, donde desde el 2010 opera el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Carmen Pizano, Zona Franca.